No, 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 no. Oye, igual lo quise ver en la mañana, pero me... Me copió el tiempo. ¿Por qué me ensayaron los dos a la tarde? Sí, sí, sí. Muy bien. Los felicito. No, no, gracias. Te lo juro, por favor, cuántas picolas, cuántas cervezas y cuántos ronas hay en el medio, cuántos callos hay en el ensayo. O sea... Me dejé confundir, viste. Los juntábamos para enseñar. Sí, o sea, de ahí que fuera a almorzar... ¡Ah, bueno, bueno! ¿Lo enseñamos? No sé, ¿verdad? No. ¿De hecho? ¿Metallica? ¡Con todo el power! Ya, oye, ¿Metallica? ¿Terminó? Sí. ¿Quieres? No sé. No, lo mismo, lo llevan en la prueba. Vamos, porque este es el dedo malo. Sí. Ya. Sí, tiene una voz. ¿Vos me llega? ¡Oh! Esto es de verdad. No es de verdad. ¿Qué pasa? No es de verdad. No es de verdad. Si, pero no se toque en mi casa, seguramente no se toque en mi casa. Es como cuando Ganymedo jugó contra Brasil y le dijo, no, ¿por qué juegas lesionado? Si, mira, está perdido. ¿Vos tu teoría de lo meritorio? Tu teoría de lo meritorio, que importa porque es meritorio. Ya vamos, si no sirve de nada. Nos vamos a discutir weá. Si, ya fue yo. Igual le ganaba en Paris. Espera, ¿es la primera o la segunda? Es que le pegaste así como pez. Si era la primera, no tenías equivocado. Estabas bromeando. No, es que no hiciste pez. Entonces dije, si se equivocó, vamos a empezar. Entonces tenemos que esperar hasta que tienes tu final termine. Dale. Dale. ¿Ese? Tampoco. Ahora sí, sirve. Ahora sirve. Esa fue una. Tampoco. Anojo. El tercero. El tercero. Utilizar el primero. Él hizo el tercero. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.